3-4 minutos en La Voz de Colombia Bésame 94.9 Radio Apasionada La Voz de Colombia Bésame 94.9 Debo amarte porque escucho tu voz por todas partes Es un instinto, un deseo, casi una manía Tú serás, quieras o no quieras, mía Me enamoro de ti porque no consigo Alejar mi obsesión de estar contigo Me enamoro de ti, de tu vida entera Me enamoro de ti, quiera o no quiera Es como un sueño que se me repite día a día Tú serás, quieras o no quieras, mía Soy un hombre como tantos que te siguen, que te espían Soy un hombre que te pide compañía Me enamoro de ti, mi mejor amigo Porque aprendo a volar, siempre contigo Me enamoro de ti, como de verano Porque quemas mi piel, palo con mano Es un deseo, es un deseo Una gota dulce de poesía Yo te doy totalmente mi alegría Me enamoro de ti, aunque no debiera Me enamoro de ti, maldita sea Me enamoro de ti, en cada momento Me enamoro de ti, casi lo siento Es un instinto, un deseo, casi lo siento Tú serás mío, tú serás mío Tú serás, quieras por lo que eres mío Me enamoro de ti, como eres Me enamoro que sé, que no me quieres Me enamoro de ti, que estás en mi mente Me enamoro de ti, completamente Es un instinto, un deseo, un deseo Es un instinto, un deseo, casi una manía Tú serás, solo mío, solo mía Me enamoro de ti, de como eres Me enamoro que sé, que no me quieres Me enamoro de ti, que estás en mi mente La voz de Colombia, 94.9, bésame Son las 3 y 7 minutos, 3-7 en Colombia Ya viene en camino música de Rocío Durcan De la Fórmula Quinta, de Roberto Luti Aquí está Buddy Richard con nosotros Tu cariño se me va Se me va, como el agua entre los dedos Y no lo puedo evitar A pesar, que de pena yo me muero Era dueño de tu amor Es mi culpa, es el dolor No me quites este amor Reconozco mi error Se me parte el corazón Sin tu amor no viviré Y por siempre lloraré Recordando tu querer Tu sonrisa se me va Ya no está Aunque trato de buscarla Era dueño de tu amor Es mi culpa, es el dolor No me quites este amor Reconozco mi error, se me parte el corazón Sin tu amor no viviré, y por siempre lloraré Recordando tu querer Tu cariño se me va, se me va Tu cariño se me va, se me va Como el agua entre los dedos Y no lo puedo evitar A pesar de que de pena yo me muero Tu cariño se me va, se me va Como el agua entre los dedos La voz de Colombia Los amé Yo te doy Toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera Pero ve, que al engañarme te engañaste mismo Por tu altidez Por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Comeré, pues así lo has querido Pues mira tú, como te ríes, como fueras tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor De igual a libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Ande a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Pero ve, que al engañarme te engañas tú mismo Por tu altidez Por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Comeré, pues así lo has querido Pues mira tú, como te ríes, como fueras tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor De igual a libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver En que la dolor me pueda ver Como tú te ríes Con todo lo que yo en ti creí Es con la española más mexicana Rocío Durcal, como tu mujer Son las 3 de la madrugada, 15 minutos 3.15, que grata es tu compañía Gracias por compartir conmigo este domingo Ya en las primeras horas Hoy es 7 de febrero de 2021 Y son las 3 y 15, aquí está Leo Dani La Voz de Colombia Bésame, 94.9 Tú tienes por delante Mucha vida Tú puedes construir Un mundo nuevo Yo en cambio Casi estoy en la salida Lo único que tengo es que te quiero Tú puedes iniciar muchas historias Yo en cambio soy final de una comedia Tus horas todas son llenas de gloria En mi alma casi son las once y media Tú puedes conquistar muchas batallas Yo en cambio Yo en cambio mi bandera estoy rindiendo Por eso aunque no quiera que te vayas Yo siento que tu amor lo estoy perdiendo No sé si fue un capricho de la vida Hacer que mi cariño en tu alma floreciera O fue una cruel venganza del destino Ponerte en mi camino Ponerte en mi camino para que me perdiera Por eso yo no voy a reprocharte Si llega mi final entre tus brazos La dicha tan inmensa de adorarte Valió todo el dolor Valió todo el dolor de mi fracaso Tú puedes conquistar muchas batallas Yo en cambio mi bandera estoy rindiendo Por eso aunque no quiera que te vayas Yo siento que tu amor lo estoy perdiendo No sé si fue un capricho de la vida Hacer que mi cariño en tu alma floreciera O fue una cruel venganza del destino Ponerte en mi camino para que me perdiera Por eso yo no voy a reprocharte Si llega mi final entre tus brazos La dicha tan inmensa de adorarte Valió todo el dolor de mi fracaso La voz de Colombia, besame Me han preguntado bastante por su nombre Se llama Mi Peor Fracaso La canción que hemos escuchado con Leodan Mi Peor Fracaso Así de romántica, de bella Es la voz de Colombia, besame Tu emisora romántica 318 Si un día te vas de mí Por cerros y por cañadas A solas con tus recuerdos Me quedaré cuando tú te vayas Quisiera ser como el mar Quisiera ser como el viento Quisiera volverme loco Para borrarte del pensamiento Dime amor ¿Por qué te vas de mi lado? Dime amor ¿Por qué te querré yo tanto? Dime amor ¿Por qué te vas de mi lado? Dime amor ¿Por qué te querré yo tanto? Siento a cada momento Que tú estás lejos, lejos de mí Largo se me hace el tiempo Y a veces pienso que te perdí ¿Cuándo vendrá ese día En que contigo seré feliz? No puedo ya, ni quiero vivir sin ti El río me habla de ti Mis sueños los lleva el viento Y cuando grito tu nombre Mi triste voz la devuelve el eco Si un día vuelves a mí Por cerros y por cañadas Mi casa estará de fiesta Mi corazón lleno de esperanza Dime amor Dime amor ¿Por qué te vas de mi lado? Dime amor ¿Por qué te querré yo tanto? Dime amor ¿Por qué te vas de mi lado? Dime amor Estás escuchando La Voz de Colombia Bésame 94.9 Gracias a la compañía de La Voz de Colombia Bésame A nuestra música romántica a la madrugada Luce mucho más especial Se siente mucho más especial ¿Qué tal esta canción? 321 Perdóname Si te ofendí Al pedirte si querías compartir Tu cuerpo y calma junto a mí Antes de ti Mi vida fue Como un volcán apagado Como un gavilán atado Como un sueño que quiere vivir Escucha mi razón y ábrete al amor Enamórate de mí Deja que yo sea todo para ti Enamórate de mí Quiero ser ladrón de tu corazón Enamórate de mí Estoy enamorado como un loco de ti Enamórate de mí Después de ti Después de ti No miraré hacia atrás No habrá un lugar jamás Para nadie más Pero por favor Pero por favor Enamórate de mí Escucha mi razón y ábrete al amor Enamórate de mí Enamórate de mí Deja que yo sea todo para ti Enamórate de mí Quiero ser ladrón de tu corazón Enamórate de mí Estoy enamorado como un loco de ti Enamórate de mí 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 Quiero ser ladrón de tu corazón Enamórate de mí Estoy enamorado como un loco de ti Enamórate de mí Enamórate de mí Enamórate de mí Quiero ser ladrón de tu corazón Enamórate de mí Enamórate de mí Estoy enamorado como un loco de ti Enamórate de mí Enamórate de mí Escucha mi razón y ábrete al amor Enamórate de mí Deja que yo sea todo para ti Enamórate de mí Quiero ser ladrón de tu corazón Enamórate de mí Enamórate de mí Estoy enamorado como un loco de ti Enamórate de mí Enamórate de mí Sí, enamórate de mí Sí, enamórate de mí Quiero ser ladrón de tu corazón La voz de Colombia, bésame Te necesito tanto amor Te necesito Como las flores necesitan agua y luz Como este cielo necesita las estrellas Como la barca que no vive sin su mar Te necesito por lo tanto que he sufrido Porque contigo siento algo sin igual Se me escapan los recuerdos de las manos Y a cada instante Y a cada instante te necesito más y más Te brindaré por siempre la mitad de mis sueños Sintiendo que tú eres la razón de mi vida Te necesito Te necesito por lo mucho que te quiero Porque mi vida necesita de tu amor Porque mi vida necesita de tu amor Para que llenen mis silencios tus palabras Para que el mundo solo sea Para que el mundo solo sea de los dos Y a cada instante Te necesito Te brindaré por siempre la mitad de mis sueños Te brindaré por siempre la mitad de mis sueños Te necesito por siempre la mitad de mis sueños Y a cada instante Te necesito por siempre la mitad de mis sueños Y a cada instante Estás escuchando La Voz de Colombia Noventa y cuatro punto nueve FM Radio Apasionada Son las tres y veintiocho La puerta se cerró Y tú te fuiste Llorando me quedé Me quedé triste Y en el lugar en que antes Tú estuvieras Solo quedaba un mundo De tinieblas Y nunca comprendí Por qué lo hiciste En el fondo de mí Mi amor gritaba Que te ibas a marchar Que me dejabas Mas mi loca esperanza Susurraba Que no ibas a partir Que te quedabas Y nunca comprendí Por qué lo hiciste Y me quedé en mi lecho Capilando Intentando encontrar Ese motivo Que te hizo desistir De mi cariño Y nunca comprendí Y nunca comprendí Por qué lo hiciste Si era un amor tan grande El que nos dábamos Si era tan infinito Nuestro horizonte Nuestro horizonte Si éramos tan dichosos Vida Vida Nunca comprenderé Por qué lo hiciste Por qué lo hiciste Por qué lo hiciste Nunca comprendí Por qué lo hiciste Nunca comprenderé Por qué lo hiciste Y me quedé en mi lecho Capilando Intentando 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 Ese motivo Que te hizo desistir De mi cariño Y nunca comprendí Por qué lo hiciste Nunca comprenderé Por qué lo hiciste La voz de Colombia Bésame 94.9 Tú, yo Tú y yo Dos locos Que en el amor Fuimos chuparrosas De flor en flor Ahora nos cobija El mismo unidad Porque yo soy sed Y tu manantial Cómo no bendeciré Ese día que te encontré Mi guitarra que cantó De soledad Hoy canta de felicidad Cómo no te voy a amar Si trajiste a mi lugar Horizontes de ilusión Y además tiernos motivos De llorar Tú, yo Tú y yo Dos locos Que en el amor Fuimos malgastando Nuestro calor Ahora nos consume Ahora nos consume El mismo fogón Porque tú eres fuego Y yo soy carbón Cómo no bendeciré Cómo no bendeciré Y tu amor Y tu amor Me vino a dar Horizontes de ilusión Y además tiernos motivos De llorar En tu radio En tu carro En el computador En tu smartphone La voz de Colombia Bésame Bésame No quiero Inolvidable Es la voz de Colombia Bésame 335 No quiero Que al pasarte Por la calle Unos ojos con detalle Vayan besando Tu pie No quiero Que con frases Juguetonas Alguien dice Que te adora Y que tu amor Será de él No quiero Que me nombres Otra gente O que digas De repente En tus sueños No estoy yo No quiero Que te nombro En otras bocas Y en las cosas Que tú invocas No esté presente Mi amor Te cedo Soy celoso Pues te quiero Y amoroso Yo te espero Pues tu amor Es para mí Te juro Que no toques Desconfianza Es tan solo La ignoranza Cuando estoy Lejos de ti No quiero No quiero No quiero que me nombres otra gente O que digas de repente que en tus sueños no estoy yo No quiero que te nombren otras bocas Y en las cosas que te invocas no esté presente mi amor Te cedo, soy celoso pues te quiero Y amoroso yo te espero pues tu amor es para mí Te juro que no todo es desconfianza Es tan solo la ignorancia cuando estoy lejos de ti La voz de Colombia, bésame Ahora que se ha ido, que ya no está conmigo Mi vida no es igual, no tiene más color El cielo se ha nublado, mi fuego se ha apagado Y dentro de mi alma siento el dolor Recuerdo que decía que era mía, mía Por eso no comprendo, no puedo creer Pero si se arrepiente, aquí estaré presente Para darle mi amor, para calmar sus sedes Mi gran amor se ha ido Mi gran amor querido Vuelve a mí, vuelve a mí Vuelve, te lo pido Vuelve, te lo pido Recuerdo que decía que era mía, mía Por eso no comprendo, no puedo creer Pero si se arrepiente, aquí estaré presente Para darle mi amor, para calmar sus sedes Mi gran amor se ha ido Vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve, te lo pido Mi gran amor se ha ido Mi gran amor querido Vuelve a mí, vuelve a mí Vuelve, te lo pido Mi gran amor se ha ido Mi gran amor querido La voz de Colombia, Bésame 94.9, la emisora que está en tu corazón Y no esperes los buenos momentos para ser feliz Sencillamente, sé feliz y los buenos momentos vendrán No esperes los buenos momentos para ser feliz Sé feliz y los buenos momentos vendrán Bendecido día 340 Queda, que poco queda De nuestro amor Apenas queda nada Apenas ni palabras Quedan Queda Solo el silencio Que hace estallar La noche fría y larga La noche que no acaba Solo Eso queda Solo quedan Las ganas de llorar A ver que nuestro amor Se aleja Frente a frente Bajamos la mirada Pues ya no queda nada De qué hablar Nada Solo queda Las ganas de llorar A ver que nuestro amor Se aleja Frente a frente Bajamos la mirada Pues ya no queda nada De qué hablar Nada 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 Queda Poca ternura Y alguna vez Haciendo una locura Un beso y a la fuerza Queda Queda Un gesto amable Para no hacer La vida Insoportable Y así ahogar Las penas Solo Eso queda Eso queda Eso queda Solo quedan Las ganas De llorar A ver que nuestro amor Se aleja Se aleja Se aleja Frente a frente Bajamos la mirada Pues ya no queda nada De qué hablar Nada Solo queda La voz La voz de Colombia Noventa y cuatro punto nueve Bésame Bajamos la mirada 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 Por eso te quiero tanto, risas, alegría y canto, eso eres para mí. Como un cascabel que me alegra el alma, como un cascabel menudito y plata, como un cascabel que me despierta en la mañana y donde vaya yo suena y resuena su tonada. Como un cascabel, es tu parpadeo, como un cascabel es tu andar pequeño, como un cascabel es tu amor travieso, tu vida en cascabel hay amor y yo su dueño. Cascabel, cascabel, como un cascabel, 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 como un cascabel. Que lejos están de ti, penas, tristeza y llanto, risas, alegría y canto, eso eres para mí. Como un cascabel que me alegra el alma, como un cascabel menudito y plata, como un cascabel que me despierta en la mañana y donde vaya yo suena y resuena su tonada. Como un cascabel, como un cascabel es tu amor travieso, tu vida en cascabel hay amor y yo su dueño. Cascabel, cascabel, como un cascabel, 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 como un cascabel. La voz de Colombia, besame. Soy de aquellos que sueñan con la libertad, capitán de un velero que no tiene mar. Soy de aquellos que viven buscando un lugar, soy Quijote de un tiempo que no tiene edad. Y me gustan las gentes que son de verdad, ser bohemio poeta y ser golfo me va. Soy cantor de silencios que no vive en paz, que presume de ser español, ¿dónde vas? Y mi dulcinea, ¿dónde estarás? Que tu amor no es fácil de encontrar. Quise ver tu cara en cada mujer, tantas veces yo soñé que soñaba tu querer. Soy feliz con un vino y un trozo de pan, y también como no con caviar y champán. Soy aquel vagabundo que no vive en paz, me conformo con nada, con todo y con más. Tengo miedo del tiempo que fácil se va, de las gentes que hablan, que opinan de más. Y es que vengo de un mundo que está más allá. Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad. Y mi dulcinea, ¿dónde estarás? Que tu amor no es fácil de encontrar. Quise ver tu cara en cada mujer, tantas veces yo soñé que soñaba tu querer. Tantas veces yo soñé que soñaba tu querer. La voz de Colombia nos amé. Amor, me quedo llorando, porque yo te quise tanto. Querido amor, un poco riendo, un poco llorando. Yo recuerdo los días de ayer. Amor, se lo olvido, después de amar como niños. Querido amor, tú sabes, la tengo. Yo miedo al silencio, recordando los días de ayer. Tengo un motivo para llorar, pues se agranda en mi pecho la soledad. Yo te quiero, te quiero y nada es igual a los días de nuestro ayer. Y si quisieras volver acá, yo tendría tanto amor para comenzar. Y robarle a la vida un sueño más por los días de nuestro ayer. Amor, me quedo llorando, porque yo te quise tanto. Querido amor, un poco riendo, un poco llorando. Yo recuerdo los días de ayer. Y na, 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 na. Recordando los días de ayer. Y na-na-na, na-na-na-na, na-na-na-na, na-na-na-na Querido amor, tú sabes la tengo, yo miedo al silencio Recordando los días de ayer Amor, me quedo llorando, porque te quise tanto Querido amor, un poco riendo, un poco llorando Yo recuerdo los días de ayer Amor, no se lo olvido, después de amar como niños Querido amor, tú sabes la tengo, yo miedo al silencio Recordando los días de ayer Na-na-na, na-na-na-na, 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 na-na-na-na-na, na-na-na-na-na-na La voz de Colombia, me sabré La emisora que nació y creció contigo Alegría Sentimental para esta hora es fin de semana, tres cincuenta y cuatro Ya no sabré qué hacer Cuando te vuelva a ver Una sonrisa, una mirada Y volveré a caer Nunca podré confiar en ti Ya no resisto más así Tuyo y no tuyo Miedo y orgullo Parcel y libertad Que es en la oscuridad Tengo que dejarte y no te puedo abandonar Contra mí como si fuera yo el enemigo Que te quiere tanto y nunca te ha querido Tengo que seguir luchando a ciegas contra mí Contra mí como si fuera el único culpable Tengo que vencer para recuperarte Cuando acabará mi guerra solo contra mí Como sin dirección No tiene explicación Te necesito Contra mí mismo Contra mi condición Toda mi vida Así, así Siempre luchando Contra mí Haciendo un infierno Rabia por dentro Por fuera felicidad Ven y no vuelvas más Tengo que dejarte y no te puedo abandonar Contra mí como si fuera yo el enemigo Que te quiere tanto y nunca te ha querido Tengo que seguir luchando a ciegas contra mí Contra mí Contra mí como si fuera el único culpable Tengo que vencer para recuperarte Cuando acabará mi guerra solo contra mí Contra mí como si fuera yo el enemigo Que te quiere tanto y nunca te ha querido Tengo que seguir luchando a ciegas contra mí Contra mí Contra mí como si fuera el único culpable Tengo que vencer para recuperarte Cuando acabará mi guerra solo contra mí Contra mí como si fuera yo el enemigo Que te quiere tanto y nunca te ha querido Tengo que seguir luchando a ciegas contra mí La voz de Colombia Bésame Noventa y cuatro punto nueve El tiempo y el destino me han golpeado sin cesar Mas yo sigo adelante sin dejarme doblegar Pues no vale llorar Tampoco suplicar Hay que pensar que todo pasará Yo tuve los amigos que el dinero puede dar Y en noches de bohemia nos dejábamos ahogar Mas todo ya pasó El tiempo lo llegó y aquí ya ves Y nuestro higién lo llegó igual Al final la vida sigue 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 igual Debemos sonreír, morirnos por vivir Porque al final de qué vale sufrir Yo le aposté a la vida que jamás iba a llorar Y a veces le hice trampas para poderle ganar Pues yo no sé perder, nací para triunfar Y aquí ya ves, yo estoy y río igual Al final la vida sigue igual Al final la vida sigue igual Si a veces una pena desgarró mi corazón Seguir siempre adelante sin prestar mucha atención Al tiempo yo me alié y la pena se fue porque el dolor Mi amigo siempre fue Jamás se cumplirán aquellas cosas que soñé Pues en mi largo viaje tantos sueños olvidé Más tanto recogí y ya tanto viví que pienso Que yo nada perdí Al final la vida sigue igual Al final la vida sigue igual Al final la voz de Colombia Noventa y cuatro punto nueve Bésame Son las cuatro en punto Y a las cuatro en punto Escuchas la voz de Colombia Bésame Radio apasionada Esta es la voz de Colombia Bésame Transmitiendo en los noventa y cuatro punto nueve FM Y en Bésame punto FM slash Medellín La voz de Colombia Bésame Una emisora de la primera cadena radial colombiana Caracol Más compañía Cada atardecer salgo a caminar Pero tú no estás Y me tiembla tanto la voz Al decir tu nombre mujer Y me da fastidio pensar Que tú estás con él Cada amanecer en la habitación Donde tú no estás Sientes soledad hoy mi piel Y mis manos palpan tu ayer Tu adiós de espinas Pobló a mi corazón Tengo tantas cosas Que olvidé decirte un día Ya no quiero más Ya no quiero más Seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas Que olvidé decirte un día No quiero pensar No quiero pensar No quiero pensar Que ya no estás Si fuiste mía Sufro libertad desde hace un mes Porque tú no estás Yo fui puente Tú fuiste río Y tu paso al fin me quebró Como barca a la deriva Como barca a la deriva Me he quedado yo Tengo tantas cosas Que olvidé decirte un día Y ya no quiero más Ya no quiero más Seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas Que olvidé decirte un día No quiero pensar No quiero pensar Que ya no estás Si fuiste mía Tengo tantas cosas Que olvidé decirte un día Y ya no quiero más Ya no quiero más Seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas Que olvidé decirte un día La canción es con Luis Ángel Pero tú no estás Bueno, pero aquí estamos Siempre con la voz de Colombia Bésame y estas canciones Que nunca se olvidan No tengo nada contra él Y no me cae ni mal ni bien No tiene la culpa Ignora tu juego Si le consiente ser audaz Es por herirme nada más Desata su venda Explícale todo Y vuelve a mí No puedo estar sin ti No puedo estar sin ti Es superior a mí Te necesito para respirar No puedo estar sin ti Y a veces no sé fingir Si tú dependes de mi amor también Déjate querer Vuelve junto a mí Vuelve junto a mí La gente que hay alrededor Se vuelve al escuchar mi voz Que miren si quiere No puedo estar sin ti No puedo estar sin ti Es superior a mí Te necesito para respirar No puedo estar sin ti No puedo estar sin ti Y a veces no sé fingir Si tú dependes de mi amor también Déjate querer Vuelve junto a mí Vuelve junto a mí No puedo estar sin ti No puedo estar sin ti Y a veces no sé fingir Te necesito para respirar Déjate querer Déjate querer Vuelve junto a mí Disfruta el fin de semana Con Bésame Bésame La voz de Colombia Radio apasionada Que nunca faltes a este encuentro En todo momento Cuando tú quieras Aquí estamos para ti La voz de Colombia Bésame noventa y cuatro punto nueve Tu fiel amiga Confidente Compañía Son las cuatro y diez Tanto de tristeza Porque lo nuestro Terminó De nada Ya nunca volverás Te olvidarás de mí Y hoy muy triste Me quedo todo sin ti Que seas muy feliz Peseo, mi amor Que nunca llores Que nunca sufras así Escucha esta canción Que escribí para ti Que escribí para ti Mi amor Con esta mi canción Me he venido a pedirte perdón Que nunca llores Que nunca sufras así Que encuentres cariño Y todo el amor Que yo jamás te pude dar Tú que eres tan buena Mereces ternura Y cariño Yo tuve la culpa De pago No supe Tu amor aquí va Merezco tu olvido Y tu ausencia Ya nunca tendré Más tu amor Adiós Adiós Mi amor Hoy con esta canción Que escribí Para ti Mi amor He venido a pedirte Que perdones por favor Por amor Mi error Y adiós Sé que nunca tuvieras Con esta canción Yo quiero contigo Yo quiero contigo Decirte amor Que yo te seguiré Amando a Dios Mi amor Voy con esta canción Que escribí Para ti Mi amor He venido a pedirte Que perdones por favor Por amor Por amor Mi amor Sé que nunca tuvieras Con esta canción Yo quiero contigo Decirte amor Que yo te seguiré Mi amor Mi amor Hoy con esta canción Hoy con esta canción Que escribí Para ti Mi amor Mi amor He venido a pedirte Que perdones por favor Por amor Mi 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 amor Sé que nunca tu guerras Con esta canción Que escribí Para ti Mi amor 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 Sé que nunca tu quedas Por el feliz Yo quiero por último Decirte amor Que yo te seguiré Amando a Dios Mi amor Hoy con esta canción Que escribí Para ti La voz de Colombia Noventa y cuatro punto nueve Bésame Si la vieras con mis ojos Como yo Me perdonarías Toda lo peor Si la vieras con mis ojos Tú también serías capaz De no cansarte de verlas Sin mirar a las demás Verás amor Si la vieras con mis ojos Si la vieras con mis ojos Eras pasión Si la vieras con mis ojos La verías de otro modo Con los ojos del amor Si la vieras con mis ojos Como yo No haría falta darte más explicación Si la vieras con mis ojos Tú verías mucho más De lo que hay De lo que hay a simple vista Porque ella es especial Si la vieras con mis ojos Verás amor Si la vieras con mis ojos 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 Y un grillo cantará, ya lo verás, ya lo verás Yo sé que al fin te conquistaré, te conquistaré con una mirada Y que después te regalaré, te regalaré una flor robada Y en una noche de amor, cuando se oculte el sol Serás mi enamorada, me lo dice el corazón Yo sé que al fin te conquistaré, te conquistaré con una mirada Y que después te regalaré, te regalaré una flor robada Y en una noche de amor, cuando se oculte el sol Serás mi enamorada, me lo dice el corazón Yo sé que al fin te conquistaré, te conquistaré con una mirada Y que después te regalaré, te regalaré una flor robada Yo sé que al fin te conquistaré, te conquistaré con una mirada Y que después te regalaré, te regalaré Fin de semana Para románticos enamorados, en la voz de Colombia Bésame Jamás te dejaré Jamás, 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 jamás Aunque pienses lo que pienses, aunque digas lo que digas Aunque hagas lo que hagas, jamás, 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 jamás Amor, lo juro Aunque no tengas pasado, aunque no tengas presente, aunque no tengas futuro Y es que me importas tú, casi nada, que yo no sé vivir Si tú me faltas, es que no hay nada que pueda separarnos Y tú sabes por qué Jamás, 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 mi vida Porque solo tú me amas Porque solo tú me entiendes Porque solo tú me cuidas Jamás, 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 jamás Jamás, 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 jamás Jamás, 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 jamás Amor De veras Aunque fueras mentiroso Aunque fueras, mentiroso Aunque fueras otra cosa Aunque fueras lo que fueras Y es que me importas tú Y casi nada Que yo no sé vivir si tú me faltas Y es que no hay nada que pueda separarnos Y tú sabes por qué Y es que me importas tú y casi nada Que yo no sé vivir si tú me faltas Y es que no hay nada que pueda separarnos Y tú sabes por qué Jamás te dejaré Preciosa canción, preciosa voz como la voz de Colombia Bésame Para decirte con Rocío Durcan Jamás te dejaré Cuatro veinticuatro minutos Todos los domingos escuchas la voz de Colombia Bésame Noventa y cuatro punto nueve La noche sin tu piel es solo oscuridad Un día sin tu amor es siempre un día más Desde que tú no estás yo vivo en soledad Ay, ¿cuándo volverás? ¿Quién te alejó de mí? ¿Por qué no estás aquí? ¿Quién ha sido el ladrón que me robó tu amor? ¿Quién te está dando hoy lo que yo ya pedí? Me muero de dolor ¿Quién te da, quién te da, quién te da, quién te da lo que te daba yo? ¿Quién te da, quién te da, quién te da, quién te da lo que mi amor te dio? ¿Quién te da, quién te da, quién te da, quién te da paz y felicidad ¿Cómo te daba yo? ¿Quién te da, quién te da, quién te da, quién te da lo que te daba yo? ¿Quién te da, quién te da, quién te da, quién te da lo que mi amor te dio? ¿Quién te da, quién te da, quién te da, quién te da paz y felicidad? ¿Cómo te daba yo? No hay olas en el mar, el sol no brilla más El calendario está en la fecha de tu adiós La lluvia es torrencial como mis lágrimas Quiero sentir tu voz ¿Quién te alejó de mí? ¿Quién vive tu pasión? ¿Quién me robó la paz y la felicidad? Estoy seguro que esa amante de cartón No te ama de verdad ¿Quién te da, quién te da, quién te da, quién te da lo que te daba yo? ¿Quién te da, quién te da, quién te da, quién te da lo que mi amor te dio? ¿Quién te da, quién te da, quién te da paz y felicidad? ¿Cómo te daba yo? ¿Quién te da, quién te da, quién te da, quién te da lo que te daba yo? ¿Quién te da, quién te da, quién te da, quién te da lo que mi amor te dio? ¿Quién te da, quién te da, quién te da, quién te da paz y felicidad? ¿Cómo te daba yo? ¿Quién te da? ¿Quién te da? ¿Quién te da? ¿Quién te da lo que te daba yo? ¿Quién te da? ¿Quién te da? ¿Quién te da lo que mi amor te dio? ¿Quién te da? ¿Quién te da? ¿Quién te da? ¿Quién te da más infelicidad? ¿Cómo te daba yo? ¿Quién te da? ¿Quién te da? ¿Quién te da? ¿Quién te da? Lo que te daba yo ¿Quién te da? ¿Quién te da? La voz de Colombia, 94.9, bésame A ti que estás a esta hora en una madrugada de insomnio A ti que estás a esta hora en tu lugar de trabajo Que te alistas para salir a tu lugar de trabajo Que te rinda bastante, estamos en un bendecido día Hoy es 7 de febrero de 2021, domingo, 4.28 minutos Te amaré, te amo y te querré A pesar de nuestra situación Fui cobarde y no supe comprender Que se iba a picar lentamente nuestra unión Te amaré, te amo y te querré Aunque tenga que te den un poco más De puntillas de puntillas, tu ausencia vestiré Y a la ruleta, en el futuro apostaré Te amaré, te amo y te querré Nunca es tarde, creo yo, para empezar Pues el mundo aún está en su lugar Pero si revienta a tu lado quiero estar Solo quiero dejar claro ante ti Que no es fácil hablar de amor así El amor siempre casa con honor Que error a dormir, que error a dormir Oh, 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 oh Te amaré, te amo y te querré Y a las calles se lo pienso gritar Por orgullo te dejé marchar Pero te juro que te volveré a encontrar Te amaré, te amo y te querré Nunca estar, creo yo, para empezar Te dejaré apagar de un soplo el sol Y mi piel se tostará en tu calor Oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. No, no olvides, el COVID-19 sigue activo. Si presentas síntomas, llama a la línea nacional 192. Cuídate, conserva el distanciamiento, usa tapabocas, lávate las manos y sigue escuchando la voz de Colombia. Bésame, radio apasionada. Bésame. Está en tus manos. La voz de Colombia Bésame, noventa y cuatro punto nueve. Yo que todo te entregué, sin pedir nada a cambio, hoy me dejas de querer. Y te olvidas de mí, como nube que se va, navegando en el cielo. Corazón, corazón, corazón viajero. Corazón, corazón, corazón viajero. Corazón, corazón, corazón viajero. A pesar de tu engaño, que seas feliz. Si en la vida alguna vez, tú me echas en falta, te aseguro que estaré, esperándote aquí. Con el tiempo curaré. Con el tiempo curaré, el dolor que me dejas, aunque nunca lograré, olvidarme de ti. Corazón, corazón, corazón viajero. Corazón, corazón, corazón viajero. A pesar de tu engaño. A pesar de tu engaño, que seas feliz. Corazón, corazón, corazón viajero. Que no has hecho otra cosa, que no has hecho otra cosa, que hacerme sufrir. Corazón, corazón, corazón viajero. A pesar de tu engaño, que seas feliz. Corazón, corazón, corazón viajero. Corazón, corazón viajero. Que no has hecho otra cosa, que hacerme sufrir. Melodías llevo conmigo. A toda hora y donde estés, cuando tú quieras. La voz de Colombia. Ya son las cuatro de la madrugada en Colombia, treinta y ocho minutos. Es la hora exacta en Colombia, cuatro treinta y ocho. Esas miradas que a veces me hieren. Esas preguntas que llegan y duelen. Y ese silencio tuyo, de hielo, de nieve. Y ese silencio tuyo, que a veces me duele. Solo te tengo a ti, y todo lo demás, son cosas de la vida. No entiendes que tu alma, es parte de la mía. Y a veces con mis cosas, olvido darte un beso. Y entre ausencia y ausencia, se nos escapa el tiempo. No hay otros besos que no sean tuyos. No hay un secreto que no sea el nuestro. No hay otro amor que el tuyo. Te quiero, te quiero, eternamente tuyos. Mi alma, mi cuerpo. Solo te tengo a ti, y todo lo demás, son cosas de la vida. No entiendes que tu alma, es parte de la mía. Y a veces con mis cosas, olvido darte un beso. Y entre ausencia y ausencia, se nos escapa el tiempo. Te quiero, esas miradas que a veces me hieren. Esas preguntas que llegan y duelen. Y ese silencio tuyo, de hielo, de nieve. Y ese silencio tuyo, que a veces me duele. Solo te tengo a ti, y todo lo demás, son cosas de la vida. No entiendes que tu alma, es parte de la mía. Y a veces con mis cosas, olvido darte un beso. Y entre ausencia y ausencia, se nos escapa el tiempo. Solo te tengo a ti, y todo lo demás, son cosas de la vida. No entiendes que tu alma, no entiendes que tu alma, es parte de la mía. Y a veces con mis cosas, olvido darte un beso. Y entre ausencia y ausencia, se nos escapa el tiempo. Estás escuchando la voz de Colombia. Bésame, noventa y cuatro punto nueve. Adiós, adiós. Adiós dijimos adiós, después de amar. Me desnudo con los ojos, una vez más. Adiós, adiós. Me dijo adiós y se vistió. De la ternura se escapó, huyendo del amor. Adiós dijimos adiós, adiós. ¿Por qué? Dejó la llave en la puerta, después se fue. Adiós, adiós. Siento el perfume que dejo. Sobre la alfombra donde ayer, hicimos el amor, hicimos el amor. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Dimos adiós, adiós, ¿por qué? Él era un pájaro libre y yo también ¿Por qué el adiós si yo jamás lo quise atar? Solo quería compartir con él la libertad, libertad de amar Adiós, adiós, siento el perfume que dejó sobre la alfombra donde ayer quisimos el amor Pero me dijo adiós, 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 pero me dijo adiós, adiós, adiós Adiós, 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 adiós Estamos en esta madrugada inolvidable Y además perfecta para crear nuevos recuerdos Qué bien la pasamos juntos Cuatro cuarenta y cinco En tu cuerpo tierno y tan pequeño Hay una especie de veneno Que da ganas de probar Cómo puede haber tantos deseos En tus ojos, en tus besos En tu forma de abrazar Y fue por eso que de ti me enamoré Por ese cuerpo de muñeca Y ese gusto de mujer Y no existe nada en ti que yo no ame No soy nadie sin tu amor Mon amor, mi bien mafan Mon amor, mi bien mafan En tu cuerpo tierno y tan pequeño Hay una especie de veneno Que da ganas de probar Cómo puede haber tantos deseos En tus ojos, en tus ojos, en tus besos En tu forma de abrazar Y fue por eso que de ti me enamoré Y fue por eso que de ti me enamoré No soy nadie sin tu amor Mon amor, mi bien mafan Mon amor, mi bien mafan Estás escuchando La voz de Colombia Bésame Que Dios te aleje de mí A donde nunca te encuentre A donde nunca te encuentre Pero que seas feliz Y que tengas mucha suerte Amor como fue el tuyo Los compro en cualquier esquina Ojalá puedas cambiar Si no tu vida es perdida Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola ¿Para qué llegar? Tienes que aprender a caminar Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola ¿Para qué llegar? Amor como fue el tuyo Amor como fue el tuyo Los compro en cualquier esquina Ojalá puedas cambiar Si no tu vida es perdida Tienes que aprender a caminar Tienes que aprender a caminar Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola ¿Para qué llegar? Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola ¿Para qué llegar? La voz de Colombia Bésame Tu emisora romántica Y bueno, quiero invitarte también Para que le sigas contando A tus amigos, a tus familiares Que se pueden unir a nuestra sintonía También a través de los 94.9 O www.bésame.fm Barra Medellín Cuatro cincuenta Quisiera tener dos corazones Uno bueno pa' buenos Y otro malo pa' malos Para entregarlos a cada quien Y sin derecho a equivocarme Porque duele mucho al perder Quisiera tener dos corazones Y que de paso a paso Y que de paso a paso Esté seguro de darlo Por entregarme sin mirar Me tienen por dentro malherido Y es por eso que yo los quiero tener Quisiera tener dos corazones Quisiera tener dos corazones Quisiera tener dos corazones Me tienen por dentro malherido Y es por eso que yo los quiero tener Quisiera tener dos corazones Uno bueno pa' buenos Y otro malo pa' malos Para entregarlos a cada quien Y sin derecho a equivocarme Porque duele mucho al perder Quisiera tener dos corazones Oye, 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 mira tú, tú Tú no me quieres tener Y yo te adoro, mi bien Mucho te adoro, mujer Por eso quiero, quiero, quiero Que tú entiendas Que toda mi vida, mi amor Todo depende de ti Porque no me haces feliz Ya no me trates así Ya no me trates así No ves que puedo, 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 puedo Puedo morirme Puedo morirme así Pueda que llegue mi fin Oye, mi vida, yo paso toda la semana pensando en ti Nada, nada, nada Nada, 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 nada Nada, 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 oye mi vida si yo, si yo te quiero me amar ¿Por qué no me quieres dar nada, 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 nada Nada, 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 nada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Te invitamos a seguirla! ¡Pésame!